Tener un fondo a la medida Donde tú y yo seré un soberano Una pequeña encantadora isla De ver la primavera, si verano Bajo el ardiente, sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y bisueño Y sin otras tareas y ocupaciones Belaremos con el monte y imperio La tierra del fuego será animada Con las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pero la venceras o brillan Y cantaremos En nuestra isla, ahí bailaremos En nuestra isla, ahí cantaremos En nuestra isla, ahí bailaremos No existirán conflictos ni malicia Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré por tortilla tu pelo Bajo el ardiente, sol de las pasiones Hoy será nuestro amor fuerte y bisueño Y sin otras tareas y ocupaciones Belaremos con el monte y el pegueo La tierra del fuego será animada La tierra del fuego será animada Con las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Y cantaremos En nuestra isla, ahí bailaremos En nuestra isla, ahí bailaremos En nuestra isla, ahí gozaremos Oh, 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 oh En nuestra isla Para vos Ey, 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 ey En nuestra isla Para vos Ey, 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 ey